Nos acompaña Didio Batista, coordinador del plan de sequía del Mida, precisamente para conversarnos sobre las medidas que van a tomar con respecto a la sequía en Azuero. Un tema que está dando mucho de qué hablar, sobre todo durante esta semana. Bienvenido. Correcto, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que me brinda Next TV de presentar sobre lo que estamos haciendo en el Ministerio del Servicio Europeo Pecuario con respecto al apoyo que se le quiere realizar a los productores. Un saludo muy grande a todos los productores a nivel nacional que en estos momentos se encuentran pasando por diferentes tipos de problemas debido a una escasez de agua. ¿Cuáles son los planes y medidas que han pensado tomar entonces? Primero quisiera comentar un poco sobre lo que es la parte de la sequía. El año pasado fue completamente irregular, causando problemas que no hubo la cantidad de precipitación que hay normalmente. Lluvia. Correcto, no hubo la lluvia que hay normalmente y se acumuló en los últimos meses. Esto dio a que en el área de la parte ganadera, el pasto no tuviera el tiempo adecuado para su crecimiento. Claro. Y entonces la reserva de alimentos de lo que es la parte de todo el pasto, que es principalmente cómo se alimentan nuestros animales, fue menor. Significa que el almacenamiento que teníamos del invierno anterior no nos alcanzaba para todo lo que iba a ser el verano actual. Ok. Esto produce que se incrementa el precio. Esto produce que antes que comience la lluvia del invierno iba a tener una escasez. Esto es lo que produce esa escasez de alimentos. Pero de paso también un incremento en el precio de los alimentos. Por la escasez de la medida comercial lo que crea también un incremento en el precio de los alimentos. En este caso, ¿qué hace el Ministerio de Desarrollo Europecuario? Nosotros, para mitigar la medida de lo que es el efecto de la sequía, estamos trabajando con capacitación, concientización, sensibilización a los productores para que reduzcan la cantidad de animales, protejan todo lo que son fuentes de agua, lo que son ríos quebradas dentro de su finca, que siembren árboles para que así se mantenga un poco más el fuente durante el verano. También estábamos haciendo reuniones con ellos para apoyarlo y todo lo demás. Actualmente... Pero si esto se sabía, ¿por qué no se represaron las quebradas en el momento que se debió? Las acciones como represar las quebradas y todo lo demás, de todos modos, iban a alcanzar el problema. O sea, lo que iba a hacer nada más es mantener el agua en un lugar que porque no hay una cobertura buscosa a la orilla de las quebradas, de todos modos se iba a evaporar o filtrar el agua y se iba a perder. De una manera u otra. Es algo que es progresivo. Debemos hacer cambios progresivos. Cambios en el tiempo para ir mejorando las condiciones climáticas y no condiciones para ir mejorando las condiciones que realizamos en la finca a medida que en un momento tratemos de manejar amigable con el ambiente, proteger los recursos naturales y conservar un poco más lo que son las fuentes de agua y todo lo demás. ¿Qué se espera para este año? Actualmente, el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, está levantando lo que es una declaración de emergencia. Esta declaración de emergencia nos comunica que podemos comenzar a actuar con lo que es la parte de recuperación, de reestructuración. Nosotros vamos a comenzar a hablar lo que son alimentos, medicamentos, diferentes tipos de apoyos, perforaciones de pozos. ¿Y han conversado con los productores? Exactamente, hemos conversado. Los productores son la base donde nosotros captamos la información. O sea, nosotros estamos trabajando en el ministerio, en las regiones que hay en Arco Seco, donde se ven más afectados. En las regiones como Los Santos y Herreras, que son los principales lugares donde existen los productores, donde más se afectan. Con ellos mismos se va a atacar la información para ver dónde existe la mayor necesidad y apoyar al productor que tiene mayor necesidad, al pequeño productor y para ayudar a lo que siga adelante con todo lo que es la parte de la producción agropecuaria. Bueno, ojalá funcione no solamente en pro o en beneficio de nuestros productores, sino también de todo el país, porque al final nos vemos afectados todos en el incremento de los precios, en la escasez de los alimentos. Así que, pues, agradecemos muchísimo. Solo quería comentar algo más. No solamente estamos tomando medidas correctivas, dependiendo de la sequía. Aunado a eso, también estamos trabajando con una plataforma de riesgo, donde tenemos que tener sistemas de alerta temprana. ¿Planes de contingencia? No planes de contingencia, sino más que todos un sistema de información que nos permita hacer una mejor toma de decisión. Ok. O sea, obtener la información antes de que ocurra, ver cómo va fluctuando esa información para la hora que ocurre en el momento, saber dónde atacar, dónde realizarlo y todas las medidas preventivas de mitigación que se está haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!